Preparémonos para escuchar la palabra de Dios del día de hoy. De la carta del apóstol Santiago Hermanos, puesto que ustedes tienen fe en nuestro Señor Jesucristo glorificado, no tengan favoritismos. Supongamos que entran al mismo tiempo en una reunión un hombre con un anillo de oro lujosamente vestido y un pobre andragoso. Y que fijan ustedes su mirada en el que lleva el traje elegante y le dicen, tú, siéntate aquí cómodamente. En cambio le dicen al pobre, tú, párate allá y siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No es esto tener favoritismos y juzgar con criterios torcidos? Queridos hermanos, ¿acaso no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que lo aman? ¿Ustedes, en cambio, han afrentado al pobre? ¿Acaso no son los ricos los que los oprimen a ustedes, los que los arrastran a las tribulaciones? ¿No son ellos los que denigran al hombre ilustre que les impusieron a ustedes? Si cumplen la ley suprema de la Sagrada Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Obran bien, pero si tienen favoritismos, están cometiendo pecado y esa ley acusta como transgresores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Que todas las naciones alaben al Señor con el Salmo responsorial. El Señor escucha el clamor de los pueblos. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre de su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pueblos. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos sus temores. El Señor escucha el clamor de los pueblos. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escuche el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pueblos. Abramos nuestro corazón al Divino Maestro, que nos habla a través del Santo Evangelio con palabras de vida eterna. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron. Algunos dicen que eres Juan el Bautista. Otros que Elías. Y otros que alguno de los profetas. Entonces, él les preguntó. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro le respondió. Tú eres el Mesías. Y él le ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego, se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces, Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y, mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras. Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Déjemenos iluminar por la reflexión del Santo Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos cuenta cómo Jesús pregunta por su identidad. No porque esté falta de ella, sino porque quiere saber hasta dónde son conscientes sus discípulos de ella. En este escenario, Jesús espera claridad y compromiso. No basta una respuesta fácil. Así, la confesión de Pedro no se hizo esperar. Tú eres el Mesías. Sin embargo, todavía no veía con claridad. Ellos, y muchas veces nosotros mismos, no somos capaces de comprender todo lo que esto significa. Pedro quiere marcar las pautas, dictar el modo, señalar el camino al Mesías que ha reconocido. La actitud de Pedro a veces es nuestra actitud y con ella impedimos la vida y la libertad y no reconocemos la acción de Dios. Mirá, Gracias.